¡Oh, Joe! ¡Pequeño Joe! Dame otra rupee para aquí, ni limonada para acá No hacen trampa los que juegan, da más por allá Un año atrás mi pizzería iba para abajo Perdimos plata día y noche me volvía loco Pequeño Joe llegó y lo puso en buen camino Ya no hay más peleas, tanto apreció aquel bambino ¡Pequeño Joe! ¡Pequeño Joe! ¡Mi chico Joe! ¡Mi vida vuelve a rear! ¡Pues toma otra rupee! ¡Si la mina vuelve a rear! ¡Pues toma otra rupee! ¡Salud! ¡Chao! ¡Hey Joe! ¡Mi muchacho! ¡Ropiste el récord mensual! ¡Oh! ¡Permiso! ¡Hay que trabajar! ¡No hay que trabajar! ¡No hay que trabajar! ¡No hay que trabajar! ¡No hay que trabajar!